Cambio de juego Manténgase sintonizado a la charla deportiva 101.7, La Zona, el hogar de los caballeros de Atlanta. A continuación el actual MVP Jordan Gabriel nos va a hablar de su temporada récord y qué año ha tenido. Lástima que con todos esos logros personales, todavía no he encontrado el secreto para llevar a su equipo a ese campeonato tan difícil de alcanzar. Todo por dinero. Sí. ¿Dónde está mi dinero? ¿Jordan estás ahí? Hola. Tierra llamada Jordan. Solo unas canciones más y nos vamos, cariño. Está bien, mami. Oye, hijo. El pequeño Gabriel tiene la pelota. ¿Completará el pase? ¡Ay, el público enloquece! Recibe el pase. Se mueve. Gira. Y lanza a Anton Ruiz por el campeonato. ¿Lo hagan, Paul Everett? Perdón, mamá. Cariño, tienes que estudiar. Tus calificaciones bajaron desde que nos mudamos. Lo sé, solo que no puedo concentrarme, mamá. Estoy muy emocionado. Es el Jordan Gabriel, mi jugador favorito de todos. Lo sé, cariño. Pero si no subes tus calificaciones, no habrá béisbol para ti este año. Si es que la escuela puede armar un equipo. Lo siento. Cuando regresemos, te prometo que me concentraré. Estudiarás al menos una hora hoy. De acuerdo, sí, está bien. De acuerdo. Ve a bañarte. Tenemos que irnos pronto. Muchas gracias, mamá. Oh, espero que firme mi camiseta. Hola, amigo. ¿Cómo estás hoy? Eres la mejor, mamá. Gracias. A papá le encantaría esto. Sí. Hola, ¿cómo estás? Esto nunca te pasa a ti, ¿verdad? Obviamente eres muy especial para él. Hijo, este es el momento que has esperado. Te vi por televisión establecer el récord de yardas de pase. Y estaba en el estadio cuando lanzaste esos siete pases de touchdown. Eres el mejor mariscal de la historia. María, ¿puedo tomarme una foto contigo? Oh, ¿y me firmas mi camiseta? Oh, esto es tan genial. Soy Loan. ¿Señor Gabriel? Señor Gabriel, ¿pude firmar mi camiseta? Por favor. Es Loan. L-O... Espera, ¿qué? ¿Qué? No, 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 amigo. Es Jordan, J-O. Niño tonto. Aquí tienes, amiguito. Oye, amor, mira, es Anton Reis. Vamos. Ven. Hola, ¿cómo están? Loan, cariño, no lo dijo en serio. Solo se nos acabó el tiempo. Aquí hay otro fragmento de mi entrevista con el MPP del año. Jordan, eres un tipo muy competitivo. ¿Qué puedo decir, Jim? Me gusta ser el mejor. Señor, sabes, cuando me miro en el espejo, no veo nada. Porque soy tan bueno que solo puede haber uno como yo. Y a partir de ahí, todo fue sobre su ego. Hasta que le pregunté por su papá. Basta con decir que lleva 30 años sin regalos de cumpleaños. Y este año tampoco lo sabrá. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Ahora estás con una superestrella, así que acostúmbrate. Todavía no puedo creer que estén los tres finalistas de Magnifique. Si consigo este contrato, podría estar en la portada de todas las revistas. Amigo, dame buenas noticias. Bueno, normalmente 120 millones de dólares serían excelentes noticias. Soy el mejor mariscal de la liga. No juego por la paga del número dos. Mira, viejo, con el límite presupuestario y todo, tal vez sea lo mejor. No, no, no. Eso no es lo mejor de nada. Yo soy el mejor. Y mi sueldo debe reflejarlo. No fuiste el mejor en ese juego de Detroit el año pasado. Me costaste mucho dinero en mi liga de fútbol de fantasía ese día. Sí, tranquilo, amigo. No es un buen momento. De acuerdo. Pero ya que eres el mejor en todo, ¿por qué no me das la oportunidad de recuperar el dinero que me hiciste perder? Bien, Jordan, vámonos. ¿Es tu auto? Claro que sí. Bueno, el mío ya viene. ¿Quieres? Es un Lamborghini, amigo. No se trata del auto. Jordan, vámonos. Tampoco se trata de ti. ¿En serio? Bueno, conozco el lugar perfecto. Te sigo. Muy bien. ¡Jordan! ¡Ah! ¡Jordan, esto es una locura! ¡Sí! ¡Jordan, detente! El Jordan Gabriel. ¿Crees que las reglas no aplican para ti? No, señor. Ciertamente se aplican. Aquí dice que fue visto a 240 kilómetros por hora y compitiendo con otro coche. Mire, fue un terrible error, su señoría. Pero créame, nunca volverá a suceder. ¿Sí? Eso no va a funcionar conmigo. Verá, esta ofensa es un delito menor, pero conlleva una sentencia de hasta 90 días en prisión. Pero tengo una idea. Claramente el dinero no es problema para usted, señor Gabriel. Y aunque un poco de confinamiento le vendría bien, le daré la oportunidad de poder ayudar a alguien más. Quiero que se presente en la secundaria Johnson para su trabajo de primavera. ¿Qué? Es eso la cárcel. Ah, eso. Bien. Si completa el programa con éxito, cerraré su caso. Será como si nunca hubiese sucedido. No, gracias, su señoría. Vuelve aquí en dos semanas, con un informe. Eso fue un milagro. ¿El contrato que quieres? Si vas a la cárcel. ¡Puf! Vamos. No puedo creerlo. Jordan Gabriel entrenará al equipo de béisbol de la secundaria Johnson. Bienvenido. Vaya, eres enorme. Siempre creí que las cámaras te hacían ver más grande. Jordan Gabriel. Oh, veo que conociste a Sadie, nuestra maestra practicante. Muchas gracias por entrenar a nuestros niños este año. No podíamos pagar un entrenador, pero gracias. Y cualquier cosa, lo que quieras, lo que sea, estoy para ti. Ok, ¿me devuelves mi mano? Oh, lo siento. Volveré a mi clase. ¿Puedo mostrarle el campo de juego? No, yo me encargo. Bien, sí, déjame mostrarte el camino. Muy bien, vamos. Nadie me va a creer que Jordan Gabriel está en mi escuela. Esos músculos son enormes. Debes de ejercitar demasiado. Un poco. ¿Puedo sentirlos? Ah, este, porque ya está sintiendo ese. Oh, culpable. No pasa nada. Bueno, este es mi salón. Oh, lo lamento, me distraje. Bien, entonces, el campo está de izquierda por aquí. Y ahí está el equipo. Y sí, solo haz lo tuyo. Mire, señor Gabriel, estoy segura de que eres un tipo muy agradable. Y esos músculos son... Oh, hacen trucos. Muy distractores. Pero estos son mis niños. Y las apariencias engañan. Sé lo que hiciste para llegar aquí, señor meteoro. Y no me interesa tu fama o tu fortuna o ese físico. Si tan siquiera estornudas sobre uno de mis niños, eso no te ayudará. Ahora estás en mi mundo. ¿Te quedó claro? Claro como el agua. Bien, de acuerdo. Aquí están los archivos de los niños y la información médica pertinente. Si tienes alguna pregunta, ya sabes dónde encontrarme. De acuerdo. Ay, tú... Vroom, vroom. Ya sabes. Secreto. Está a salvo conmigo. ¿Béisbol? No, este es mi equipo. Aquí hacemos las cosas a mi manera. ¿Entendido? Debe ser una broma. Basta, chicos. ¿Entendido? Miren. Oigan. ¿Qué está pasando aquí? El chico nuevo cree que puede decirnos que... Pues, como un juez cree que puede decirme a mí qué hacer y... Ajá. Claramente puede porque aquí estoy. Sorpresa. Eso me hace el nuevo entrenador. Entonces yo les diré qué hacer. Y para empezar, ustedes dos necesitan resolver esto con un abrazo. Vamos, ahora un abrazo. ¿Qué fue eso? ¿En serio eres Jordan, Gabriel? Más me vale. Estoy usando su ropa interior, así que... ¡Ah! Oh, vaya. Este año será genial. Amigo, te vi lanzar cinco touchdowns en un juego el año pasado. Mi primer nombre es Gabriel. Gabriel, ¡esto es genial! ¿Alguna vez has conocido a alguien a quien hayas idolatrado toda tu vida? ¿Alguien a quien nunca creíste poder conocer y luego te tomaste una selfie con él? Pues, saca tu cámara, no tengo todo el día. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Sí? ¿Tu hermana menor sabe que traes puesta su playera? Hola, soy Stephanie. ¿Quieres que calentemos juntos? Claro. Soy Luan. ¿No es increíble? Ese es Jordan Gabriel. Muy bien, vamos. Está bien. Oye, niño. Soy Luan. Qué bueno saberlo. Jordan Gabriel. Lo sé, lo sé, lo sé. Estás encantado de conocerme. Mira, niño, autografiaré tu pelota cuando termine la práctica, pero por ahora necesito ver si alguno de ustedes sabe batear. Muy bien, en fila. Vamos, entrenador. Lance con todo. Mírala, está aquí. Ah, entrenador, casi me pega. Ya me voy. Por supuesto, no saben batear. Esto es genial. Seré entrenado por Jordan Gabriel. Muy bien. ¿Alguien aquí puede lanzar? Yo he lanzado antes. Me gustaría intentarlo. Veamos qué puedes hacer. Vaya. Tal vez haya esperanza para mí. Oh, vaya. Hola. Ah, así que eres maestra aquí. Sí, eso dicen. Oh, así que tú eres el nuevo entrenador. Sí, bueno, eso dicen. Ah. Oh, ah. ¿Estás bien? Sí. Oh, sí, sí. Entonces, creo que te vi en una firma de autógrafos la semana pasada, ¿verdad? Ah, sí, mi hijo Loan y yo nos acabamos de mudar aquí. Quería que firmara su camiseta. Ah, no recuerdo haber firmado ninguna camiseta. Lo sé. Oh, vaya. Lo siento. No debí, no debí darme cuenta. Ah, había mucho movimiento. Sé que no fue a propósito. No, no, definitivamente no. Bueno, estoy segura de que los niños están muy emocionados de tenerte. Se divertirán mucho contigo. Sí, bueno, tal vez tú y yo podremos divertirnos un rato. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Acabas de decir algo. Ah. Entonces, ¿te veo mañana? Pues aquí estaré. Bien. ¿Qué? Y gracias por traernos al señor Gabriel para que Loan pueda jugar este año. Aunque sea un poco narcisista, egocéntrico. Creo que así lo dijo mamá. En fin, también te pido por el señor Gabriel y que mantengas a Loan sano y fuerte. En el nombre de Jesús. Amén. Niños. Justo en la cara. ¿Está bien, señor Gabriel? Sí, lo hice a propósito. Eres chistoso. Buena suerte hoy. Damas y caballeros, bienvenidos a la Liga Infantil Central de Atlanta. Es un hermoso día para jugar béisbol. Pero eso tendrá que bastar. Parece que será imposible contar la cantidad de aficionados presentes hoy. Literalmente. Muy bien, chicos. Que Loan empiece lanzando. Gabriel, tú en primera. Y John, tú vas en campo corto. Oiga, entrenador. Yo juego de campo corto. Sí, si no se dio cuenta. Yo juego de receptor. Está bien. Les diré que, ¿por qué no juegan donde normalmente lo hacen? Me parece bien. Oye, ¿en qué posición juegas tú? En la banca. Vigilante debate, seguridad del banquillo. Y mi favorita, el que nunca es golpeado por la pelota. De acuerdo. Vamos, guerreros. Los guerreros son geniales. Los guerreros son... Como sea. Vamos, guerreros. Hola, fans. Es hora del chiste de papá. ¿Qué tiene 18 patas y atrapa moscas? Un equipo de béisbol. Pero no este. Sí. ¡Bola! Vamos. Pero a este chico hay que prestarle atención. Oye, Brandon. Haznos un favor y que no te ponchen esta vez. Caja, muy gracioso. Tal vez si atraparas alguna bola no perderíamos todos los partidos. ¿Te hablé a ti? No, me hablaste a mí. Chicos, suficiente. Ya basta. Miren. Todos. Jueguen mejor. Vamos. Si quieren un hot dog, ahora es el momento de comerlo. Yo para eso vine. Aunque resulta que la mamá de los bocadillos es vegana. No come nada que proyecte sombra. Así que solo nos trajo hot dogs vegetarianos sin transgénicos, sin gluten, sin enjaulados y sin sabor. Mmm, hombre. Necesitaremos un café de vainilla orgánico sin azúcar y con leche de almendras para bajar esa delicia. Oye, mamá. El mío será para llevar. Oye, lanzador. Espero que no le tengas cariño a esa bola porque está a punto de desaparecer. Sayonara. Y podríamos realmente ganar este juego. Oye, Willy. ¿Sí? ¿Sí, entrenador? Solo a Sun Juan Ran. Gracias, coach. Nunca pensamos de eso. ¡Strike! Bate a un tiro profundo a la izquierda y se va. ¡Se va! ¡Oh, no! ¡Es foul! ¡Estás bromeando! ¡Sí, tiro! ¡Vale, Willy! En este juego, él va a venir. Él va a volver. ¡Strike 3! ¡Bateador fuera! Y se acabó el juego, amigos. ¿Cuándo voy a tener suerte? Lo siento mucho. No fue mi intención. Fue un accidente. Creo que hacer una broma ahora mismo sería un poco inapropiado. No. Mira, dudo que hayas llegado a donde estás en el fútbol en uno o dos años. Pero como yo lo veo, podría ser un gran cambio de juego para ellos. Tal vez o no ahora mismo. Pobrecito, necesitas cielo. Pero yo soy un optimista. No te rindas con ellos. O contigo mismo. Señor Gabriel, ¿cómo va todo? Doloroso, su señoría. Mire, no estoy seguro de qué espera de mí. Espero que ayude a estos chicos. No creo que alguien pueda ayudar a estos niños. Tal vez sean una causa perdida. No existen las causas perdidas, señor Gabriel. ¿Qué es un héroe? Lo siento, ¿qué? Defina lo que significa un héroe para usted. Supongo que no estoy seguro. Un héroe es simplemente alguien que usa lo que tiene para ayudar a otros. Ahora le guste o no, usted es un modelo a seguir. Y todo lo que le pido es que use esos talentos y habilidades para ayudar a estos niños. Comprometase con algo más grande que usted mismo. Conviértase en un héroe. Sé de buena fuente que no está tomando en serio este pequeño ejercicio nuestro. Tengo ojos y oídos en todas partes, señor Gabriel. No podrá salirse con la suya. Y para poder incentivarlo a usted, a que deje de desperdiciar su talento y mi tiempo, ganará el campeonato de la ciudad o cumplirá su condena en la cárcel. Oh, hará falta un milagro. Entonces le sugiero que dé un paso al frente y se convierta en ese milagro. Tiene la oportunidad de ayudar a esos chicos. Puede retirarse. Oye, ¿sabes algo de los otros agentes? No, todavía no. Jordan, 120 es literalmente cada centavo que tienen dentro del límite. No. ¿Alguien más lanza 56 touchdowns y hace repeticiones de práctica el día siguiente? ¿Quién más está en el gimnasio todas las noches? Ese es mi dinero. Me lo gané. Ok. Jordan, todo el mundo sabe que eres el más trabajador del fútbol. Pero si no puedes ganar ese campeonato, no puedo conseguirte un contrato. Jordan. Necesito que te ocupes de esto. Más vale que la próxima llamada tuya sea sobre mi dinero. ¿Por qué la demora? Hola, eso fue rápido. Bueno, me alegra ser de ayuda. ¿Pero de qué hablas? Lo siento, viejo. Creí que era Sebastián con noticias de contratos. ¡Guau! Lo siento, pero no. ¿Cómo va todo? Bien. Ya sabes, ya llegará. Como siempre dices, hay que tener fe, ¿no? Sí, no funciona así, no me refería a eso. ¿Cómo estás tú? Honestamente, amigo, he estado mejor. ¿El béisbol? Tal vez todo esto es una oportunidad para poder superar tu historia ahí. Creo que podría ser la persona perfecta para ayudar a estos niños. ¿Sabes? Todo esto solo son pruebas para las grandes ligas. Hablas del cielo otra vez, ¿verdad? ¿Sabes que ya no creo en eso? Lo sé. Yo estaba ahí cuando Él te dejó. Es difícil creer que un padre que no puedes ver, especialmente con el que sí podías ver, no estaba ahí para ti. Sé que ya no crees en Dios, pero Él sí cree en ti. ¿Y, hermano? Él quiere volver a tener una relación contigo. Mira, amigo, llámame cuando quieras. Oraré por ti. ¿Qué estás dibujando? ¿Ese es John Smart? ¿Sí? Chicos, gran semana de práctica. El miembro del Salón de la Fama de John Smalls. Estoy muy orgulloso de ustedes. Ganó en sin John. Así es. Recuerden en este juego los fundamentos que trabajamos. Suéltense, estén vivos y listos. Probablemente el mejor entrenador. Oye, esto no ayuda. ¿De acuerdo? Recuerden, diviértanse. ¡Leones a las tres! ¡Vamos, leones! Amigo, no tenemos oportunidad. Muy bien. Buena charla. Hagámoslo todos los partidos. ¡Ey, John! Muy bien, chicos. Estoy... Estoy muy orgulloso de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Por qué, entrenador? Sí, apestamos. Está bien. Solo recuerden lo que practicamos esta semana, ¿sí? ¿Y qué practicamos, entrenador? No trabajó en nada con nosotros. Muy bien. Entonces vamos a divertirnos allá afuera. ¡Vamos, chicos! ¡Pueden hacerlo! ¡Vamos! ¡Tercera de Strike! ¡Hurra! ¡Buen trabajo, chicos! Oye, lanzador. Gran trabajo. Buen lanzamiento. ¡Primer Strike! Vamos, Willy. Entrenador, se está esforzando demasiado. Solo necesita relajarse. ¡Tiempo! Mira, amigo. Sé lo genial que es ser el héroe cuando todos están viendo. Pero mira, tenemos corredores en posición de anotar. Así que solo relájate. Respira hondo. Solo consigue batear. No todos están viendo. ¿Qué? ¿Qué? No importa. Yo me encargo, entrenador. Es un tiro muy fuerte. ¡Y se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Woo! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Bien hecho, amigo! ¡Vamos! ¡Genial, amigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Qué genial! Hola, amigo. Ese es uno para la historia, viejo. ¡Qué tiro, amigos! Me alegra haber venido el día de hoy. Ese niño sabe batear. Y empate el partido. Tengo que ganar este partido. Oye, ¿te toca? Ve por ellos. Parte baja de la sexta, última entrada y los guerreros ganan por uno. Vamos, muchachos. ¡Bola! ¡Bola! ¡Vamos, Loan! Tu brazo es mejor que eso. ¡Vamos, viejo! ¡Lanza! Estás haciendo un buen trabajo, cariño. ¡Cuarta bola! ¡Toma tu base! ¡Tiempo! Oye, ¿qué pasa? Necesito ganar este juego. Entrenador, puedo hacerlo. En serio, estoy bien. Sí. ¡Sean! Oye, me gusta esa actitud, de verdad. Pero tengo mucho en juego. Mira, lo conseguirás la próxima vez. Muy bien, amiguito, danos la victoria. Entrenador, ¿estás seguro de esto? Sí, tú eras el lanzador antes de que Loan llegara, ¿no? Sí, pero... Ah, pero nada, danos la victoria. La necesito. Ah, entrenador. Loan me dijo que tenía que venir aquí por una razón, pero no me importa volver a calentar la banca. Sí. Brandon, oye, ven a primera. Mira, necesito que te pares por allá. ¿Y qué hago? Con suerte, nada. Bueno, 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 acá hay algo extraño. El entrenador acaba de reemplazar a uno de los únicos chicos del equipo que sabe que están jugando béisbol. Ja, ja, imagínense. Miren, el jardinero derecho está persiguiendo a una mariposa. Podría ser lo único que atrapen todo el día. Cielos. Tienes que estar bromeando. Oh, oh. Pasé del estilo de vida de los ricos y famosos a un programa de los ridículos e ineptos. Eso es uno de los on-runs más locos que he visto. ¿Qué manera de usar la cabeza, amiguito? Se acabó el juego. ¿No te revisaste antes del partido? No. Loan. Me preocupaba que el entrenador pensara que soy débil. Cariño, esto es mucho más que eso. Eso es muy importante. Ya lo hablamos. No puede volver a pasar. Sí, señora. Solo quiero que esté sano. ¿Cinturones? Hijo. No puedes llamarme así. Vamos, ya pasó mucho tiempo. No es suficiente. ¿Quieres superarlo? Yo solo quiero hablar. No. Lo que sea que me pidas, la respuesta es no. Esto es un adiós. Hola. Hola. Adelante. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estuvo la práctica? Mejor. He estado pensando en lo que dijiste. Y aunque no lo tengo del todo claro, empieza a tener sentido. Así que, gracias. Entonces, no veo un anillo de bodas. ¿Puedo asumir que eres demasiado buena para su padre? Digo, eres un seis sólido. Tal vez incluso un siete. Bueno, en una escala del uno al cinco. Mi esposo era capitán de los submarines. Oh. Servía en el extranjero. Los atacaron. Se sacrificó por sus amigos. Hizo lo correcto. Fue un héroe. Lo lamento. Están pasando varias cosas y hace tiempo que no hablo de eso. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No, gracias. Mis padres fallecieron hace un par de años. Acaban de vender su casa en Carolina del Sur y tengo que ir a ayudar a mi hermano a que se ocupe de unas cosas. Y no encuentro a nadie que se quede con los niños. Yo me quedo con ellos. No, no puedo pedirte eso. No lo pediste. Yo me ofrecí. ¿Estás seguro? Sí, totalmente. De acuerdo. Gracias. Gracias. Amén. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pasen. Cielos. Oh. Gracias por cuidar a los niños el fin de semana Oh, y para llevarlos a la fiesta de cumpleaños de Michael, aquí está la dirección Oh, de nada Chicos, oigan Vaya Los amo Sí, está bien Hagan caso a todo lo que el señor Gabriel les diga, ¿ok? Ok Tal vez duro a todo En serio me tengo que ir, lo lamento Oh, no te preocupes, permíteme Conduce con cuidado Muy bien, podemos hacerlo Este lugar es increíble Funciona Entonces, ¿desayuno? Claro Bien, la cocina está al final del pasillo a la derecha Y luego por el pasillo a la izquierda Sí, claro Lo digo en serio, es una casa grande Ustedes pueden ir, los alcanzo después Volteala ¿Es para mí? No No podía dejar que usaras una comprada en la tienda, así que... Esa es de mi juego de siete touchdowns Wow Escuché que le pediste su autógrafo a un ogro hace un par de semanas Y no lo conseguiste Era un tío ocupado para ti Está bien No No, no está bien Y esa es del partido Es toda tuya Voy a ganar mucho dinero con esto Oye Solo bromeo Muchas gracias De nada Muy bien Nada a comer ¿Eh? Debes orar antes de comer Oras mucho, ¿no? Sí Es como hablar con Dios Sí, pero Dios Quiero decir... Perdieron a su padre Yo no lo perdí Sé exactamente dónde está Está en el cielo ¿Cómo tienes tanta fe? ¿Cómo podría no tenerla? Jesús trajo a mi papá a casa Lo extraño, pero sé que lo volveré a ver algún día Vamos a comer, ¿listo? De acuerdo Cuando quieras, la comida se enfría Está bien Ahora que me acuesto a dormir ¿Le ruego al Señor que guarde mi alma? ¿Qué estás haciendo? Sí Hace tiempo no lo hago No me digas ¿Y si me ayudas? Ok No es muy difícil Solo... Tienes que hacer estas cosas simples Junta las manos Cierra los ojos y di lo que tengas que decir Querido Dios, gracias por esta comida Y mamá Y Loan Y el Señor Gabriel En el nombre de Jesús Amén Tienes un candelabro en tu cocina Sí Dos ¿Te pareces a una de las muñecas de Loan? Son figuras de acción, no muñecas Objetos de colección Genial ¿Crees que parezco una figura de acción? Bien, gracias No era un cumplido ¿Lo fue? No, no lo fue Sí, lo fue Está bien ¿Qué es eso? Es mi proteína en polvo ¿Para qué sirve? Bueno Primero me pagan mucho dinero Y luego consigo grandes músculos cuando la bebo Espera, pero es polvo Sí, le agregas agua ¿Puedo probarla? Amigo, ¿tiene un botón de apagado? No Ah, está bien Bien, entonces Pones una cucharada de proteína Pero yo necesito dos Y añades un poco de agua Y luego Lo siento ¿Estás enojado? No ¿Y ahora? ¿A dónde vamos? Lejos de todas mis cosas No Solo hay un asiento ¿Y qué? Son pequeños Caben los dos Eso no es seguro Señor Gabriel Mira Hay cero posibilidades Desde que siquiera raye este bebé Estarán bien No creo que sea legal Podemos ocupar Ese No Es una minivan Es de mi empleado de la piscina De ninguna manera Gracias, señor Gabriel Esto no me agrada Oye, amigo ¿Te importaría buscar en el GPS por mí? Tengo las manos ocupadas ¿Qué tiene esto? ¿Como 60 o tal vez 70 caballos de fuerza? Vroom, vroom Mamá me vio un mensaje Tenemos que recoger a Emily y... A Stephanie ¿A Stephanie? Ajá Por eso te pusiste ese perfume hoy ¿Qué perfume? El que traes puesto ¿Cuál es? Huele un poco a... Ansiedad No, 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 no No, definitivamente es terror puro Recuerdo mi primer chica Me sudaban muchísimo las manos Y la boca se me ponía seca y pegajosa No podía hablar Era como Hola, ¿cómo estás hoy? Era un desastre No es gracioso Sí, lo es un poco Pero tú estás en el lado malo de la broma ¿Qué hiciste al respecto? Mira, solo relájate Además, me conoces Tienes eso a tu favor Es todo lo que necesitas Espera, ¿pero ella también te conoce ya? Ah, sí Bueno, entonces estás por tu cuenta Así que buena suerte Oye, mira, amigo Eres un gran tipo ¿De acuerdo? Tienes mucho a tu favor Vas a gustarle, no te preocupes Y si no le gustas por ser tú Ella se lo pierde Solo relájate Y hazlo rápido Porque como manejo Llegaremos en 1.5 minutos máximo Este dice que animas en sus partidos Sí, lo intento ¿Puedo ayudar? Te enseñaría algunas porras nuevas Eso sería genial Nos vendría bien la ayuda Oye, ¿estás bien? Sí Solo desayuné mucho Estoy lleno Dímelo a mí Oye, relájate Tú puedes Busca algo en la radio Pon la 104.7 Es mi estación favorita Chicas, oigan Lo siento Se necesita mucha proteína Para alimentar estos músculos Y aparentemente Se me escapa Qué asco Deberías oler Aquí Me está Está quemando La nariz Qué asco No lo sé, amigo No creo que estos niños Puedan ganar ni un solo partido ¿Qué puedo hacer? Ese no es el punto Estos niños necesitan Consistencia en sus vidas Que alguien les enseñe ética Y trabajo en equipo Ya sabes Como un entrenador ¿Recuerdas que decía El entrenador Siversman? Conviértete en la persona Que necesitas ¿Por qué no lo intentas? Vas en la dirección correcta Ahora solo sigue Miren, chicos No puedo entrenar A un grupo de bobos Tan disparejos Como ustedes Así que tenemos un problema Tonterías y más tonterías Yo me veo bien alineado Sí Es difícil entrenar Cuando ni siquiera Estás entrenando Entrenador Tienes razón, Willy Y estoy trabajando en eso Escuchen, chicos Soy nuevo en esto Y está claro Que no lo he hecho bien Hasta ahora ¿Qué tal si retrocedemos Y hacemos esto juntos Como un equipo? Pero si vamos a hacer esto Como un equipo Tenemos que parecer un equipo Vayan al salón De la señorita Everett Para una pequeña sorpresa ¿Está bien? Oye ¿Qué significa disparejo? No lo sé Dios Se ven increíbles Hagámoslo ¡Sí! ¡Sí! Esperen, esperen No practicaremos Con los uniformes Vayan a cambiarse ¡Oh, no! Gracias, entrenador Oye, amigo ¿Te puedo enseñar Un nuevo lanzamiento? ¿Nuevo lanzamiento? Creí que no sabías Nada de béisbol O que siquiera Te importara Bueno Mi padre me lo enseñó Es lo único Que mi papá me enseñó Espera un segundo ¿Ian Gabriel ¿Es tu papá? ¿El lanzador Del salón De la fama De Dallas? Así es Mira, esto no me ha servido De nada Pero creo que es algo Que puede ayudar Al equipo Así que ya es hora De que lo comparta Está bien Gracias Guerreros a la cuenta De tres Uno Dos Tres ¡Guerreros! Parece que estás Haciendo un buen trabajo Podemos hablar Un minuto ¿Qué? Solo quería decirte Que No me he sentido Muy bien Últimamente ¿Estás enfermo? No No, no Tú sabes No Lo siento Pero no me importa Tienes derecho A sentirte así Solo que Es que solo quiero Pedirte perdón ¿Perdón? ¿Quieres que yo te perdone? No, no, no Y mejor vete Eres muy bueno en eso Ah, lo siento ¿Cómo era? Oh, uno Luego dos Tres ¡Estos uniformes son geniales! Lo sé Pero tengo que advertirte Que no soy buena en esto Oh, está bien Solo sígueme Ok Bien Los brazos arriba Arriba Y luego abajo Bueno, algo así Willy Segundo tiro Es un tiro corto Al ras del suelo Lo toma Lo lanza Segunda para el out Dispara primera Para el 6-4-3 Jugada doble Sí Muy bien Buen trabajo, Willy Buen trabajo Sintoniza en la próxima semana Amigos Cuando ese chico Aparezca en el programa Será uno muy corto El puesto de hamburguesas Está contratado Pensaba usarte Como referencia Podría ser un trabajo divertido Muy bien, chicos Gran trabajo hasta ahora Miren Si nos unimos Podemos ganar esta ¿De acuerdo? Junten las manos A la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Guerreros! ¡La tengo, la tengo! Gracias por hacer eso Sabes que nunca hubiera podido hacer Amigo Ahora somos un equipo Abanica y falla Su tercer strike Creo que intentaba Golpear la valla Lo siento, entrenador No debí intentar conseguir el home run Debí intentar ir a la base Oye, está bien, ¿sí? Mira Ese lanzador está haciendo Un juego increíble No los está dejando patear Y tú tampoco a ellos Oye Creo que es momento De usar el nuevo lanzamiento Creo que sí Bien Vamos a mostrarles Lo que tienes Strike tres Murciélagos ¡Fuera! ¡Sí! ¡Lohan! Muy bien, cariño Buen trabajo Un, dos, tres Nuestro equipo es Boom, dinamita Equipo Boom, dinamita Equipo Tic, 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 tic Boom, dinamita Y sube la base El pequeñín Ah, el bateador Primer strike Strike dos Entrenador Ese bate mide lo mismo que él Nunca le dará agarrándolo así Vaya ¿Cómo no lo noté antes? Probablemente estaba viendo el celular Lo siento Sí, no te preocupes Me lo merezco Oye Gracias ¡Tiempo! Laiya Oye, déjame enseñarte cómo agarrar el bate, ¿sí? Quiero que lo apretes un poco Pon tu otra mano arriba Esta abajo Manténlas firmes y juntas Esto te ayudará a batear más rápido ¿De acuerdo? Observa la bola Desde la mano del lanzador Hasta todo el bate Y si sigues la bola Podrás golpearla Tú puedes Más te vale creer que la golpearé Despídete de esa bola Y strike tres Esperen, ¿qué le dio la bola? ¡Corre! 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 La golpeó, no puedo creerlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso así es! ¡Vamos! ¡Corre pequeño! ¡Corre! ¡Va hacia la tercera! ¡Miren ese pequeño correr! No había visto tantos errores desde ayer ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos! 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 ¡Y llegó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré eso! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Una jugada increíble! ¡No puedo creer que eso acaba de pasar! ¡Ahora sí lo vi todo! Y ya no queda nada real en el mundo. Un placer de vapor ¡Vamos! ¡Incasmctica! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video 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 ¿Qué? No No, estoy jugando, estoy jugando Pero en serio alguien tiene que mantener tu ego bajo control Oh, vaya Sí, bueno, estoy de acuerdo Pero oye, la apariencia no lo es todo Aunque tienes que admitir que estos músculos son increíbles Creo que un gran corazón es lo mejor Sí Bueno, estoy trabajando un poco más en eso ¿Y estás listo? Solo queda una victoria para el campeonato Sí, en serio espero que estemos listos Hay mucho en juego en estos dos partidos Parte de mi trato en todo esto es que tengo que ganar el campeonato O pasaré un tiempo en la cárcel Perderé mi contrato y... Posiblemente todo No lo sabía No lo sabía Mamá Loan ya no quiere jugar conmigo Me dejó sola Cariño, el señor Jordan y yo estamos... Si no te importa, yo me encargo ¿Qué estás haciendo? Sí, te tengo Te tengo ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Caballo o...? Caballo Oye, ¿sabes qué? Tú las traes ¡Corre! ¡No, aléjate, aléjate! Atrápalo, atrápalo, atrápalo ¡Vamos! ¡Oh, no! No Te voy a atrapar Te atrapé Ahora yo Aquí y aquí Hola Ustedes nos han ayudado muchísimo esta temporada Así que, para mostrarles mi agradecimiento Pensé en enseñarles una porra nueva o dos No se ofenda, señor Gabriel Pero usted se mueve como un robot Sí, más bien como un robot raro ¿Qué? ¿No me muevo como un robot raro? No Está bien ¿Qué tal si ellas les enseñan? ¡No puede ser! ¡Hola! Hola, amigo Hola ¿Estás listo? Oh, sí Bien, viejo Vamos a calentar Bien Tenemos un campeonato que ganar Sí, señor El partido de hoy es presentado por ¡Strike! Una suerte ¡Tercera strike! ¡Oh, no, 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 no ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! Oye Ha sido un partido muy largo, ¿verdad? Sí Me duele un poco la cabeza Pero estoy bien Tenemos que ganar este partido Así se habla Solo relájate Oye Tú puedes Última entrada Parte de la sexta Los guerreros ganan por uno Allí está Sí Buen lanzamiento Buen trabajo, Loan Una más Justo así Cuenta completa Tres a dos Un strike más Y los guerreros irán al campeonato ¡Tercera strike! Sí Muy bien No puedo creerlo Los guerreros van al campeonato ¡Buen trabajo, Loan! ¡Loan! ¡Loan! No puede ser Loan Loan, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Olvidé revisarme Lo siento, papá ¡Loan! Loan ¿Estás bien? ¡Loan! ¡Llámenle 911! Está bien Solo volténlo Hola Hola ¿Cómo está? Mejor Está descansando Tuvo una complicación con la diabetes Cetoacidosis Cetoacidosis Su médico dijo que puede ser muy grave Y potencialmente mortal Si tiene otro episodio como este ¿Mortal? Jen no tenía idea de que tenía diabetes Tenía su historial médico ¿No? Vaya Apuesto a que estaba en el montón de papeles Que me dio Aretha el primer día Lo siento Yo ¿No los revisaste? No ¿Dices que estuvo ahí todo este tiempo sin que nadie lo monitoreara? Escucha, lo siento ¿Lo sientes? No lo hice a propósito Jordan Sé que hay otras cosas más importantes para ti que esto Pero ¿Cuándo te darás cuenta que el mundo no gira alrededor de Jordan Gabriel? Mira, ¿sabes qué? Yo Lo siento Lo siento Jordan ¿Cómo estás, amor? Mejor, supongo ¿Aún puedo jugar? Sí El médico dijo que estás bien Por eso te dejo venir a casa esta noche Solo que hay que ser muy cuidadosos ¿El entrenador Gabriel se va a ir? No lo sé Extraño, papá No, no lo sé Guido, Dios, no te amo ¿Cuánto? Jordan ¿Cuánto quieres? No necesito tu dinero Escucha Sé que te fallé Pero necesito que sepas que lo siento ¿Crees que eso te da el derecho de volver ahora? Probablemente no Cuando era pequeño Mis amigos jugaban a la pelota con sus papás Si yo quería verte Tenía que encender la tele y verte jugar un partido De un juego que he odiado desde entonces Esto fue un error Por favor Necesito redimirme ¿Redimirte? ¿Por qué? ¿Por los cumpleaños perdidos? ¿Las navidades? ¿La liga infantil? ¿La universidad? Ya no tengo seis años Y lloro hasta quedarme dormido Esperando a que vuelvas a entrar Por la misma puerta por la que saliste ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regresar en el tiempo? ¿Me enseñarás a lanzar una bola? ¿A arreglar mi bici? ¿A conducir un auto? Me pasé toda la vida intentando ser el mejor Aferrándome a la ilusión de que algún día Sería lo bastante bueno Como para que volvieras Mírate Tú eres un fracasado Y yo soy el mejor del mundo El mejor No te necesito Lo siento padre Tienes razón No siento mucho Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Perseguí a cosas que no importaban Me olvidé De las cosas que sí importaban Y fue el error más grande De toda mi vida Por primera vez en mi vida Encontré Encontré la paz Excepto por una cosa Quiero que tú también la encuentres Quieroieres Tienes razón ¿Dónde estabas? ¿Ah? ¿Dónde estabas cuando Ian se fue? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? Aquí. Él siempre ha estado aquí. Solo dejaste de buscar. Y es comprensible. ¿Sabes? Creo que funcionan mejor en una sola pieza. Fui a ver a Ian. Me pidió que lo perdonara. Vaya. Nunca lo dijiste, pero... Siempre supe que odiaste este juego. ¿Por qué dejaste de creer? ¿Cómo lo haces? Bueno... Ayuda a que el bate toque la bola. Me puse en bandeja de plata. Sí, sí lo hiciste. Siempre intentas ser el mejor. Intentaste ganarte su amor. Intentaste ganarte su amor. Pero el amor no funciona así. Y luego intentaste llenar ese vacío con trofeos. Fama. Fortuna. Pensaste que podías hacerlo tú solo. Pero creo que... Finalmente te diste cuenta. Que nada de eso te hace feliz. No. Has cambiado en estos últimos meses. Mírate en el espejo y dime que no estás mejor después de ayudar a esos niños. Menos mal que Dios nos da muchas oportunidades. Todo lo que tienes que hacer es aprender de tus errores, adaptarte y volver a empezar. ¿Puede ser así de simple? ¿Simple? Sí. ¿Fácil? No. Pero todo cambia en el momento en que empiezas a vivir para los demás. Mira. Sé que tu vida no es fácil. Ian te abandonó y todo eso. Pero tienes un Padre Celestial que nunca te abandonará. Que desea tanto una relación contigo que envió a Jesús para redimirte. Para redimirme. Oye. Para redimir a Ian. La vida es una relación. Con Dios. Con sus hijos. Es simple. Pero no siempre es fácil. Nunca hubiera imaginado todo esto. Dios, ha sido un gran año. Y Dios, sé que normalmente no te pido victorias. Pero esta. Esta es diferente. Porque es para el entrenador. Y Dios, por favor. Por favor, cuídame. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bienvenidos al campeonato de Liga Infantil Central de Atlanta. Y el final de una de las temporadas más locas que he visto. Amén. 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 Ya te revisaste, ¿verdad? Sí, sí, señor. Lo prometo. Oigan todos, ¡vamos! Pongan sus manos, guerreros, a ganar. ¡Vamos a ganar, chicos! ¡Uno, dos, tres! ¡Guerreros! ¡Vamos! Corredor a tercera sin anotación en la primera entrada. ¡Vola a ras del suelo! ¿El corredor va hacia home? ¿Podrá llegar? ¡A salvo! ¡Llegó a home! Los guerreros comienzan uno a cero. ¡Ese chico va a ganar ese partido solamente él solo! No, no, no. ¡Wow! ¿Alguien acaba de llamar a Goliat? ¡Miren el tamaño de ese niño! Dicen que tiene un hermano gemelo. Parece que se lo comió. Vaya. Eres grande. ¿Pero eres rápido? Vaya, le dio con todo. ¡No! ¡Se va y se fue! Está bien, Loan. Lo conseguirás a la próxima. Sí, fue un golpe. A eso me refiero. Ganemos este partido, entrenador. Parte baja de la segunda. Los guerreros salen al campo 2 a 1. ¡Vaya, qué atrapada de Willy! Impresionante. ¡Qué divertido es ver ese chico! ¡Vamos, Gabriel! ¡Muévete más rápido! ¡Mi abuela se mueve más rápido! ¡Vamos! Está bien, chicos. ¡Concentrémonos! Ha sido un duel emocionante con los guerreros ganando a uno. Pero Godzilla vuelve al bate. Veamos qué tiene Loan para él ahora. ¡Buen lanzamiento! ¡Buen lanzamiento! Sí, así Loan. Un golpe fuerte a la derecha. ¡Se va, se va y... ¡Foul! ¡Wow! Estuvo cerca. Cuenta completa para el grandote con los guerreros ganando. ¡4 a 3! ¡Cercera Strike! ¡Ah! ¡Sí! Así se hace, cariño. ¡Buen trabajo, Loan! ¡Qué brazo! Esa bola se movió más que un camión de la compañía de Yuho. Y los guerreros siguen ganando por uno. ¿Está bien, Loan? Se ve cansado otra vez. No lo sé. Un gran tiro sobre la tercera base. ¡Está fuera! Patazo en el cuadro, chico. Se levanta para lanzar y lo atrapa en primera. ¡Vamos, chicos! Tenemos que ganar esto. Oye, vamos a recuperarnos. Perdiendo 7 a 4, los guerreros necesitan cambiar esto rápidamente si se quieren llevar a ir la victoria. Ahí tenemos un tiro lejano a la izquierda. Apoya el cuerpo y... ¡Un espectacular agarre contra el muro de la izquierda! Y aquí viene el lanzamiento a segunda. No llegó a tiempo. El corredor saca la pierna y... ¡Oh, wow! Lo acaba de engañar. ¡Sí! ¡Sí! El viejo truco de la bola escondida. Parece que los guerreros siguen en el juego. Bases llenas. Los guerreros aún pierden por 3. Willy está solo en el bate. Con el peso del mundo en sus hombros. ¡Strike! Jordan, si tienes algún milagro bajo la manga, ahora es el momento. Entrenador, su papá no vino otra vez. No vino a un solo partido. Demasiados papás hacen eso. ¡Tiempo! Comida de consuelo. Lo sé, lo sé, lo sé. Hazlo con calma. No intentes ser un héroe, solo... da un golpe. Sabes, eres un jugador increíble. Pero un joven aún más increíble. Así que solo queda una cosa por hacer. ¿Un conron? No. Decirte que estoy muy orgulloso de... Gracias, entrenador. No, está muy bueno. Hago un poco espeso. ¿Tienes agua? Creo que no. ¿Puesto ahora? Oh, Dios mío. Necesitamos agua. ¿Listos? Bien. ¿Quién batea? Es Willy. ¿Quién batea? ¿Quién batea? Es Willy. ¿Quién batea? Si yo fuera tú y tú fueras yo, me sentiría muy mal. Muy, 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 muy mal. ¡Oh! Espero que no le tengas cariño a esa bola. Es un cohete. ¿A dónde volará? ¡Y se fue de aquí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Necesito agua ahora mismo! ¡Es un gran golpe para este talentoso jugador de béisbol! Presumido. Final de la última entrada, los guerreros ganan por uno. ¿Conseguirán aferrarse a la victoria y cerrar una temporada realmente milagrosa? ¡Bola! Vamos. No ahora, no ahora. Vamos. ¡Bola! ¡Cuarta bola! ¡Tome sus bases! Dos bases por bolas consecutivas. Eso pone la carrera ganadora en primera. ¿Eres tú? ¿Estos últimos meses? ¿Ahora? Porque estoy a punto de hacer algo que el viejo Joe jamás hubiera hecho. ¿Qué estás haciendo, entrenador? Creciendo. Amigo, ya creciste. ¿No eres ya bastante grande? Parece que no. Entonces, iremos por pizza más tarde, ¿eh? Ajá. Sé que esto tardará un poco. Pero, como sabes, yo no me rindo. Y gracias por nunca rendirte conmigo. Tiempo. Lo siento, entrenador. No volverá a pasar. No lo sé. Te ves como cuando estabas a punto de desmayarte. Estoy bien. En serio, puedo hacerlo. Sí, pero la última vez pasaste de puedo hacerlo a urgencias. Lo siento, amigo. Jugaste increíble. No, no puedes sacarme, entrenador. Entrenador, perderemos con Deshaun. Tenemos que ganar este partido. Sí, por eso tengo que sacarte. No te ves muy bien. Y tu salud... ¡No! Entrenador, si no ganamos hoy, no volveré a verte. Sí, lo harás. ¿Pero qué hay de tu contrato? Bueno, dijiste que si perdemos hoy, perderás todo. Y yo voy a perderte a ti. ¿Sabes de eso? Sí. No voy a correr ese riesgo. Es un poco incómodo. Nunca había experimentado algo así. Pero, ¿sabes qué? Antes de conocerte... a todos ustedes, tenía todo lo que el dinero y la fama pueden comprar. Resulta que eso no era nada. Pasé toda mi vida persiguiendo cosas que no importan. Y olvidé todo lo que sí importa. No. No iré a ninguna parte. Estamos muy cerca. Puedo hacerlo. Tenemos que ganar. Sí. Así es. Por eso tengo que sacarte. ¡Dishon! Mira, amigo, jugaste un partido increíble. Y estoy muy orgulloso de ti. Pero... hay demasiado en juego. ¿Sí, entrenador? Danos la victoria, amigo. Ya hicimos esto antes. Sí, solo recuerda lo que practicamos, ¿sí? Acomódate. Toma tu tiempo. Sé que puedes hacerlo. Oye, tú puedes. Oye, amigo. Es difícil atrapar una bola aquí sentado, ¿no? Ah, entrenador. Esta es una muy, muy mala idea. Trabajamos en esto en el entrenamiento. La atraparás. Vamos. Esto es una muy, muy mala, mala idea. ¿Qué haces? Oye, ten fe, viejo. El entrenador Gabriel metió a Dishon para lanzar por Lohan. Está bien. ¿Vale la pena? ¿Sabes que estás echando todo por la borda? No. No todo. Vamos, Dishon, tú puedes. Como en la práctica. Hola. Ahí va el contrato. Puf. Oye, vamos, Dishon, acomódate. Tú puedes. Vamos, chicos. Trabajen juntos como un equipo. Sí, sí. Buen trabajo, Dishon. Buen trabajo. Un tiro lento al campo corto. Lanza segunda, uno fuera y de regreso primera. A salvo. No, casi. No puedo, no puedo, no puedo seguir viendo esto. No. Vamos, buen trabajo, Dishon. Uno fuera. Los guerreros ganan por una, pero la carrera ganadora está en base y miren a quién tienen en el bate. Bueno, tenemos a Baby Ruth aquí pidiendo su tiro. Esto no se ve bien y los guerreros necesitan un milagro. Sí, sí. Buen trabajo, Dishon. Vamos. Vamos, Dishon. Pónchalo. Vamos. Lo tienes. Lo tienes. La lanza a la derecha enviándola lejos. Oh, oh. Este chico no podría ni atrapar una mariposa. Parece que es una buena bola para él. La atrapé. Oigan todos, la atrapé. ¡Lánzala, vamos! ¡Vamos, lánzala! ¡Solo hay dos outs! Muy bien. Y por fin lanza la bola y la carrera ganadora pasa por tercera. La lanza a lejos era una jugada difícil. ¡A salvo! ¡Guau! Vaya, estuvo cerca. Tan cerca. Los guerreros estuvieron a punto de ganarlo todo, pero se quedaron cortos. Amigos, eso va a doler. Miren, chicos, todos jugaron muy bien hoy. Llegamos aquí ganando como equipo. Hoy perdimos como equipo. Llegamos muy lejos este año. Y sinceramente ustedes me han enseñado tanto como yo a ustedes. Estoy orgulloso. De cada uno de ustedes. Fue una gran temporada. Oye, ¿todo bien, amigo? ¿Qué partido? ¿Qué partido? Estuvo muy cerca. No debió ser una decisión fácil. No, no lo fue. Sus niveles estaban un poco bajos, pero todo bien. Solo ese estrés del juego. Entonces si hubieras podido terminarlo. Está bien, entrenador. Solo intentabas ayudarme. No había manera de que lo supieras. Hiciste lo correcto. Sí. Y sobre lo nuestro... Soy un idiota. ¿Yo no diría eso? Yo sí lo arruiné. Todo este tiempo he estado pensando solo en mí. Pueden perdonarme. Oh, no. ¿Qué dicen, chicos? Eso creo. Estoy de acuerdo. Bien. ¿Qué tal si retrocedemos y volvemos a empezar? Ok. Hola. Soy Jordan Gabriel. Un placer conocerte. El placer es mío. No, no lo es. Todos iremos a comer pizza. ¿Nos vemos ahí? Sí, suena genial. Buen trabajo. Buen trabajo. Me gustaría pedirte perdón. Empezar de nuevo Si es que puedo ¿Sí? Creo que a mí también me gustaría Perdóname Veo que no ganó el campeonato Según nuestro acuerdo Su condena sigue siendo de 90 días de cárcel Su señoría tiene razón Fallé Alguacil Antes de que lo condene Hay algunas personas que tienen algo que decir ¿Qué es esto? Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Tú sabías de esto? No tenía idea Los chicos quisieran compartir sus testimonios en nombre del entrenador Gabriel Pueden proceder Señoría Aunque no ganamos el partido El entrenador Gabriel nos enseñó mucho más de lo que valdría cualquier trofeo Y gracias a él saqué un 8 en mi examen de matemáticas Y yo odio las matemáticas Señoría El entrenador Gabriel está lejos de ser perfecto Pero está bien Lo aceptaremos como entrenador siempre Él es increíble Sí 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 Bueno, eso es cierto Bien, ¿alguien más? Por favor, no se lleve al señor Gabriel Señor Gabriel Esto nunca se trató de ganar un partido Solo quería que viera Que usar sus talentos y dones para ayudar a los demás Era lo correcto para su vida Para convertirse En un héroe Parece que acaba de hacerlo Así que Su caso está cerrado ¿Qué? ¿Qué dijo? Puedes irte ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡I did it! ¡Wow! Muy bien Esto aún no se termina Ya lo resolverás Además, anoche la encontré escribiendo tu nombre en una sopa de letras, así que... ¿En serio? No Tu ego es muy crédulo ¿Por qué lo haría? Buen punto ¿Y se declara culpable? Oye Corre Ahora sí Veamos lo que tienes, anciano Ah, ¿con qué así será? Bueno, persigue esta Amigo Te consiguié el contrato más grande de la historia del deporte ¿Estás bromeando? Tu equipo está totalmente de acuerdo con... Todo Será mejor que no estés bromeando ¡Claro que no, amigo! ¿Sabes cómo? Todo tu equipo aceptó recortes salariales Y ahora están debajo del límite salarial Tú, mi amigo Eres el hombre ¿En serio? No hay trato Oye, 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 espera ¿Cómo que no hay trato? Escucha, los necesito tanto como ellos a mí No les quitaré ni un centavo ¿Por qué? Porque somos un equipo Oh, por... ¿Qué? Espera Espera Oh, doce... Doce millones... ¡Oh, por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Ah, ha, ha! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, ha, ha! ¡Gracias! ¡Gracias!